¡Hola! Mi nombre es Santiago Domingo Devia y vengo a contarles cómo darle group a sus clips. Cuando creamos una secuencia MIDI nos queda poco realista. Esa es la diferencia entre escribir notas y tocarlas. Para mejorar esto y humanizarlo podemos darle group y en Ableton Live es muy sencillo. Déjenme contarles cómo hacerlo. En las categorías de Ableton tenemos aquí la carpeta de groups donde tenemos más de 200 groups que ya vienen más los que nosotros podamos sumarle. Para utilizarlo vamos a ir a este sector, vamos a darle clic al icono de group pool y sumar aquellos groups que queramos utilizar en nuestro proyecto. En este caso voy a sumar dos de ejemplo para empezar a utilizarlos. Tenemos aquí el primero que se llama bolero melódico y otro que se llama bomba ascent. Para ver cómo funcionan lo que puedo hacer es arrastrarlo directamente a un canal MIDI y vamos a ver cómo están conformados. Vemos que cada uno tiene una diferente variación tanto en las notas como en el velocity. Si le damos zoom podemos ver nota por nota como tiene un pequeño corrimiento con respecto a la grilla. Esto va a depender de cada uno de los groups. También podemos ver que cada nota tiene un valor de velocity diferente. Para aplicar el group a cualquier clip es muy sencillo. En este caso vamos a ver el ejemplo de un hi-hat en el que suena de esta manera. Está totalmente programado, totalmente a grilla y todas las notas tiene un velocity de 100. Cuando le aplique el group se va a modificar esto. ¿Cómo hacerlo? Vamos a la caja clip. Vemos aquí el sector group y acá tenemos para seleccionar todo el listado de groups que hayamos sumado en nuestro group Bool. Vamos a utilizar bomba ascent. Escuchemos cómo suena ahora. Cambiamos al segundo. Y ahora sin ningún group. Es notoria la diferencia en este group llamado bomba ascent, pero vemos que no se ha modificado el dibujo. Para hacerlo podemos utilizar este pequeño botón de la flechita que se llama asignar group. Al tocarlo vemos cómo se ha modificado ahora el dibujo y escuchemos cómo suena. Cabe destacar que no es necesario utilizar el botón de la flechita asignar group. Solamente lo voy a asignar cuando yo quiero visualizar y por qué no modificar este group. Voy a utilizar el comando undo para deshacer y desasignar el group. Lo tengo de nuevo seleccionado, pero sin asignar. Y vamos a ir ahora a otro clip. En este caso el de una batería. Para ver qué sucede cuando asignamos el group en aquellas notas que no tienen información en el mismo. Por ejemplo, esta nota 112, vemos que en el group no tiene ninguna modificación. Vamos a asignar el group para ver cómo queda el dibujo. Vemos que no se ha modificado. Entonces, aquellas notas que estén asignadas a un tiempo donde el group no se modifica van a quedar igual que como estaban escritas. Escuchemos cómo suena. Vemos que se ha modificado en algunas notas tanto el velocity como la grilla. Control Z para volver atrás o Command Z en Mac. Y vamos a asignarlo ahora a un bajo. Vamos a ver cómo suele el bajo sin group. Es notorio en esta nota cómo se modifica el velocity. Si lo queremos visualizar, vemos ahí y exactamente vemos que hay una modificación bastante grande del velocity. Vuelvo atrás. De la misma manera, podemos modificarle el group a un archivo de audio. Esto se puede hacer muy sencillamente, ya que esta función de group es asignable a cualquier clip, tanto de audio como MIDI. Tengo un sample de piano. Y voy a cambiarle el group. Vemos en el group pool que tenemos varios valores que podemos asignarles. El primero que vamos a ver aquí, que tiene 100%, es la temporización. Este parámetro es el que modifica el desplazamiento de las notas, en el caso de clip MIDI, y en el audio de los warm market, en cada uno de los golpes. Si le asigno el group, vemos que se ha modificado en este caso, utilizando los warm market para darle group al audio. Voy a volver atrás y yo inclusive lo puedo ir modificando en tiempo real esto. Lo mismo puedo hacer con el velocity. Vemos que al asignar el group, aparecen esas marcas de warpeo, y si vamos aquí a envolventes, vemos también que hay una modificación en los volúmenes. Al igual que en el clip MIDI, no es necesario utilizar el botón con la flecha para asignar group, salvo que lo quiera modificar luego. Con undo volvemos atrás, y lo vamos a dejar con el group que habíamos seleccionado. También tenemos dos parámetros, uno de cuantización y otro llamado base, que se preguntarán, ¿para qué sirve esto? Que esto es similar, ir a ajuste de cuantización y cuantizar. Esto es porque tanto los clips de MIDI como de audio pueden ya tener un propio group con el que fueron grabados. Entonces, yo podría cuantizar y luego aplicar el group, o directamente utilizar este valor de cuantización, con esta base, para primero cuantizarlo y después aplicarle el group. Además, tengo un valor de aleatoriedad. Este parámetro le agrega cierta aleatoriedad a la temporización, haciendo aún más humanos los groups. Lo interesante de todo esto, es que yo puedo aplicarle, inclusive, un group de cualquier sample. En este caso tengo este HipHop con gas. Ella tiene su propio group. Yo con el botón derecho le puedo decir extraer group. Lo que va a hacer es crear un nuevo archivo de group, en mi group pool, para poder asignárselo a cualquier clip que yo necesite. Vemos que se ha creado un nuevo archivo llamado HipHop con gas. Aparece disponible en todos los clips, para poder asignarlo. Inclusive, puedo seleccionar varios clips, utilizando la tecla Shift, y asignarle el mismo group a todos a la vez. ¿Cómo sonaría esto? Escuchemos. Esta técnica es muy útil para hacer más reales nuestras producciones, dándole mayor dinámica y swing a nuestras secuencias. Mi nombre es Santiago Domingo Debia, Everton Certified Trainer de Buenos Aires, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!